Por cuarto año consecutivo el balneario de Pimentel se convertirá en escenario del campeonato Copa Fútbol Playa Cristal 2011, campeonato que congregará masivamente a la población para que visite las playas del litoral norteño y aprecie lo atractivo de este deporte que en Lambayeque ya se viene practicando. Fue en conferencia de prensa que el gerente de asuntos corporativos Norte de Baco, Juan Pablo Zaplana, en compañía del reconocido Jaime Duarte y el jugador del Juan Auris Luis Guadalupe dieron a conocer la importancia de este evento. Bueno, en realidad mucha satisfacción por promover un deporte como es el fútbol de playa que cada vez tiene más acogida y creo que nos coloca definitivamente este tipo de torneos en posibilidad pues de desarrollar este deporte como es en otros países que ya tienen más tiempo practicándolo. Definitivamente hay mucho por hacer pero creo que aquí podemos nosotros de alguna manera seguir descubriendo nuevos talentos. Hasta ahora hemos tenido como se mencionaba en la conferencia tres seleccionados, yo creo que podemos tener más seleccionados de aquí de Chicago y Pimentel. Este campeonato permitirá observar y posteriormente convocar a 20 jugadores para que integren el preseleccionado nacional de fútbol playa. El circuito se inició el pasado 15 de enero, la cita en Pimentel será los días 29 y 30 de enero, la gran final se desarrollará el 5 y 6 de febrero y será nada más y nada menos que en el balneario de Pimentel que será acondicionado para este importante evento. Yo creo que es muy importante porque Pimentel reúne las condiciones necesarias por la cantidad de playa que hay, el retiro que hay, la cantidad de arena. Obviamente la gente acá es muy entusiasta, siempre hemos recibido de Chiclayo y Pimentel un gran apoyo a las actividades que hace Cristal aquí en Amayeque. También tenemos obviamente el apoyo de las autoridades que es importante, la calidez del público, la participación, la amistad de Chiclayo pues es un factor reponderante y obviamente la calidad de jugadores. Las inscripciones son totalmente gratuitas, cuyo requisito primordial es ser mayor de 18 años. Se ha puesto como premio al primer lugar un atractivo incentivo de 10 mil nuevos soles. Yo creo que sí, obviamente los 5 mil soles, las 20 cajas de cerveza para el primer puesto es importante, como los premios que puedan haber para el segundo puesto y obviamente para el campeón que cuando se juega acá son 10 mil soles y otra vez caja de cerveza cristal. Yo creo que es un gran aliciente, pero también es un aliciente el hecho de que de este torneo se van a buscar los convocados o seleccionados para la selección nacional y que nos pueda representar en el mundial en Italia, sería pues un golazo. Yo creo que tenemos muchas oportunidades y yo creo que gracias a Cristal vamos a poder hacer crecer ese deporte y que nos dé satisfacciones a todos.